Bueno, estamos hablando del concierto Un Solo Canto por la Vida, es un concierto grande que se va a realizar el miércoles santo en nuestra plaza principal Simón Bolívar aquí en el municipio de Factativa. Pues estamos satisfechos, muy contentos con la jornada de audiciones que se realizó este fin de semana durante los días sábado y domingo aquí en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Fue una jornada exitosa, se presentaron un total de 48 artistas facatativeños en diferentes modalidades. Valga la pena mencionar que el nivel que se pudo apreciar entre los artistas que se presentaron es un nivel bastante bueno, lo que demuestra que Factativa continúa en ascenso en cuanto al nivel de los artistas que pertenecen al gremio musical, cosa que nos gratifica mucho. Como decía, las audiciones fueron exitosas, se presentaron 48 artistas. Estamos revisando con el comité técnico si se cubrieron la totalidad de las necesidades. Ya detectamos que hay algunas plazas que quedaron desiertas porque no se presentaron, por ejemplo, no se nos presentaron aspirantes a participar como bajistas eléctricos. Entonces, y algunas otras plazas, la cuerda de los violines en el área de cuerdas frotadas, también quedaron algunas plazas. Por esa razón, entonces, vamos a extender durante una semana más la temporada de audiciones y vamos a hacer un cierre final, ya última oportunidad, para el próximo domingo de 9 a 12 del día aquí en las instalaciones de la Casa de la Cultura. De tal manera que tenemos toda esta semana para invitar a los amigos y artistas que aún desean participar para que se comuniquen con nosotros, para que se presenten aquí en la Casa de la Cultura, para que nos llamen, para que consulten a través de los diferentes medios que es posible hacerlo y con mucho gusto estaremos atentos para atenderlos y brindarles toda la información en la búsqueda de completar el equipo para este maravilloso concierto. Maestro, en comparación a otras audiciones para otros eventos, ¿qué tanta fue la afluencia de los músicos Facatative? Bueno, ese es un punto interesantísimo. Comentando con algunos de los maestros que estuvieron presentes en las ediciones anteriores, tanto en la de hace dos años como en la de hace cuatro años, me comentan que en esta ocasión superamos la expectativa de los años anteriores, es decir, que se nos presentó más artistas que en los años anteriores, cosa que es muy positiva para todos nosotros. Maestro, ¿qué deben hacer los músicos interesados en poder hacer parte de este evento? Y como usted lo dice, las audiciones se extienden hasta el próximo domingo. ¿Qué deben hacer ellos? Pues deben acercarse aquí a la Casa de la Cultura, donde estamos atentos a brindarles toda la información correspondiente. La información es un documento, digamos, donde están, nosotros lo llamamos las condiciones de participación, que es sencillamente un ilustrativo en el que está consignada la información básica del evento, para que todos sepamos por qué camino estamos andando. Maestro, entonces la invitación, por favor, para todas las personas que nos están viendo en este momento y que son músicos, que son rockeros, que son mariachis, gente que se dedica a este arte tan bonito como es la música, para que vengan y participen en este evento que va a ser muy grande y muy importante para Facatativa. Con muchísimo gusto. Invito a todos los amigos artistas del Gremio Musical de Facatativa para que se comuniquen con nosotros, para que nos visiten, para que consulten todo lo relacionado con este maravilloso concierto que se va a realizar el miércoles santo aquí en nuestra plaza principal de Facatativa. Es interesante aclarar que el concierto es abierto, es decir, que no pertenece a una modalidad específica, estamos buscando músicos en diferentes modalidades. Aquí en FACA sabemos que hay unos muy buenos grupos que trabajan en la modalidad de mariachi, los invitamos, sabemos que hay algunos muy buenos grupos de rock, también invitamos a algunos de sus integrantes para que nos acompañen, para que consulten, igual en las otras modalidades también sabemos que hay personas muy interesantes que tienen un muy buen nivel aquí en Facatativa, a ellos queremos invitarlos a que se acerquen, a que consulten, a que participen de esta bonita oportunidad que será el concierto Un Solo Canto por la Vida. Muchísimas gracias maestro. Con mucho gusto.